El editorial con el doctor César Augusto Alarcón Costa Señoras y señores, la presencia de la flota pesquera cuyos barcos en su mayor parte tienen bandera china constituyen un problema para el Ecuador de hoy y más hacia el futuro Recordemos que en 1952, en la declaración de Santiago Ecuador, Perú y Chile acordaron 200 millas de mar territorial ¿Qué pasó en el año 2012? Al gobierno de Correa se le ocurrió renunciar a las 200 millas de mar territorial y acogerse a la Combe Mar donde solo son 12 millas de mar territorial y una extensión de mar en el que la riqueza ideológica le pertenece al país adyacente pero eso significó renunciar a la soberanía plena a las 200 millas de mar territorial y claro, este tema, como en la actualidad ya no se estudia historia, geografía, cívica, ética, moral la juventud no tiene conocimiento respecto de lo que constituye la integridad territorial el mar territorial todo lo que significa la historia que es la herencia legítima que recibimos de nuestros ancestros y entonces la presencia de esta flota de casi 300 naves que están destrozando la riqueza ideológica como se sabe, muchos de esos barcos incluyen verdaderas fábricas en las que ya se procesa totalmente a las especies capturadas y en esta época, ¿qué quiere decir? que nuestra riqueza marina se está depredando el gobierno nacional ha hecho gestiones con varios países, incluidos Estados Unidos para que se respete el mar territorial para que se respete la riqueza ideológica para que se respete también a la naturaleza pero es hora de que todos los ecuatorianos reaccionemos y exijamos una conciencia total sobre nuestros recursos nuestra soberanía y lo que es más la protección biológica hacia el futuro no puede ser que cuando les da la gana a los países extranjeros del ecuador hacen lo que quieren hace falta conciencia fuerza para hacernos respetar esta es la consigna y que debe vibrar en el corazón en la mente de nuestra juventud hacernos respetar esto es lo que necesitamos por eso la unidad nacional pero la preocupación en todos los ámbitos la presencia de estos barcos en nuestro mar es una amenaza para la integridad ecuatoriana esto fue el editorial con el doctor César Augusto Alarcón Costa fútbol al presencia césar estamos tim белse del